Si te desordenaste en los últimos meses y los kilitos de más hoy te acompañan, no te preocupes. Hay excelentes infusiones otoñales para bajar de peso y deshinchar, así que no te pierdas el siguiente informe. Dicen que lo natural es una buena alternativa medicinal, sobre todo para eliminar esos malditos rollitos. Y las mezclas de hierbas son furor e ideales para estas mañanas donde el sol no pega mucho y el frío se hace presente, según dice la naturópata Daniela Rocco. Cuando uno quiere adelgazar tiene que ojalá trabajar en esas tres áreas. Estar calmado, sin estrés, sin ansiedad es fundamental para bajar de peso. Ojo, para que resulte la infusión debes tener en cuenta ciertas técnicas básicas. Especial para adelgazar. Mezcla viene principalmente con sena alejandría que ayuda a la digestión, es para prevenir las titiques. Boldo, platero, el platero también es depurativo, ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Alga focus, que eso es muy interesante porque el alga focus lo que ayuda es a generar la sensación de saciedad en el estómago. La temperatura del agua tiene que estar entre 70 y 80 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Para cuando el agua hierve, 100 grados Celsius. Esa es la temperatura cuando hierve. Entonces tenemos dos opciones. Si no tenemos un termostato que nos indique que está 70, 80, hay que esperar que hierva y esperar unos 5 o 10 minutos a que baje la temperatura. Otra excelente combinación es la de canela y laurel, que les permitirían quemar la grasa que acumularon por culpa de la buena vida. Lo único que deben hacer es servir ambos ingredientes con un litro de agua, dejar reposar por 10 minutos y ya está. Hay que fijarse que ojalá la hierva uno la vea completa, entera. La casa puede hacer la mezcla según las necesidades de cada uno. Todas estas que son en este formato valen 1.150 y hay tanto como para la digestión como por ejemplo como el cedrón, el tomillo, el poleo. Hay otras hierbas un poquito más laxantes que puede ser el zen de Alejandría, puede ser el romero que es un poquito estimulante también para hacer que la digestión sea más efectiva. Claro está, las infusiones son muy recomendadas para nuestro organismo, ya que aparte de ayudarnos a adelgazar, nos desintoxicarían y regularía el sistema nervioso para bajar los niveles de ansiedad. Algo que comparten los rostros femeninos de la pantalla chica, que han preferido este método. Los aprobados, ponte tu gente conocida mía, amigas mías, incluso mi hija, y le han hecho bien. Y no son dañinos y son naturales. De manera complementaria, además con una buena alimentación o un régimen y también haciendo deporte, sí, siento de que sirven muchísimo. Estamos hablando de cosas naturales, sí, ¿por qué no? Se adicta al té verde un tiempo, sobre todo ahora que ya está empezando el frío, va el invierno, soy brava al té verde porque en el fondo te quita el frío y además uno sabe que es muy sano para el cuerpo. Obviamente los renombrados té verde y rojo son parte de estas infusiones. Escuchen las bondades de estos. El té verde también es antioxidante, ayuda a eliminar y desintoxicar el organismo y genera una un poquito de sensación de saciedad. El té rojo o puer, que ayuda a quemar la grasa y a estimular al hígado a quemar la grasa del cuerpo. Tomarlo idealmente, esto está que tomarlo todos los días para que sea un complemento real para la dieta. Estos valen 2.400 pesos. Y viene en este caso el té verde 200 gramos y en el té puer 100 gramos. Tan populares son estas preparaciones que según un estudio de la Universidad de Chile, el 35% de las compatriotas incluyen en su dieta diaria estas agüitas para bajar de peso. Los multibeneficios de estos tecitos milagrosos llegaron para quedarse. Aunque como dicen, siempre es bueno complementar para ver excelentes.